Entonces uno está escuchando, el anestesia, o sea uno está ahí, siempre un poco como en otro mundo, como dicen, pero sí escucha y ve todo, entonces yo escuché cuando ellos dijeron que me picaron la vejiga y me picaron el útero. Simplemente ellos van a decir, la picamos la vejiga, pero yo los escuché muy claramente, donde incluso había un médico, un enfermero, no sé, aquí al lado mío, en la operación, y él se asustó, ¿cómo? Dice, primero me cortaron el útero y después me cortaron la vejiga. Desconozco que escuchó, se lo está diciendo el que la operó, hay testigos, porque está la operación y yo no entro solo, lo que le estoy diciendo está datado, está escrito y hay gente conmigo porque yo no opero solo, obviamente alguien me ayuda, hay alguien que me asiste a la cirugía, hay un anestesista, que es otro médico, todo se vio. Esta es la situación entre una paciente que afirma le perforaron la vejiga y el útero durante una cesárea, mientras que el médico que la operó sale en su defensa. Le presentamos el caso de Andrea Cuña, una joven madre quien tiene 32 años de edad, e ingresó el 28 de octubre de este año al hospital Escalante Pradilla para dar a luz a una pequeña. El sábado, este 28, ya me enfermé en la noche, como a las 10 de la noche, mi esposo me trajo, ya llegué a emergencias, me internaron y como a la 1 de la mañana ya empecé yo con dolores y dolores y dolores y dolores, y todo ese tiempo estuve desde la 1 de la mañana hasta las 2 y 40 de la tarde que fue que nació mi bebé, que digamos que hicieron la cesárea por emergencia, porque nos estábamos prácticamente muriendo a las 2. Tras la operación le colocaron una sonda que ya le retiraron, además precisó que no recibió ningún tratamiento en el hospital. A mí me mandaron para la casa, nada más vaya así, y tan siquiera me dijeron los hilos se quitan tales días, porque si yo era sido primeriza, nadie me ayuda, uno no sabe, pero igual ya uno sabía, entonces no me dijeron nada, yo fui el día que me correspondía a Levi's a quitarme los hilos, no se pudieron quitar porque la herida presentó problemas, entonces me mandó antibióticos, ella me mandó antibióticos y una crema para que me pasara. Hoy el doctor me dice que, ¿cómo? me dice, usted estaba tomando tratamiento, porque se suponía que yo tenía que tomar tratamiento para lo de la sonda, y no me dieron nada, a mí tan siquiera ni una se también me dieron nada. Tras la situación vivida tomaron la decisión de presentar una denuncia en el OIJ de Pérez Celedón, el 30 de octubre según tiene copia SN Sur Noticias, ya que afirma que se cometió negligencia médica y que se tiene que prestar más atención a los pacientes. Sí, yo nosotros, bueno, mi esposo puso una demanda, porque sinceramente, o sea, yo entiendo y sé que ellos son seres humanos que tienen derecho a equivocarse, pero yo creo que o sea, para algo estudian medicina, o sea, por algo son médicos, tienen que tener un poquito más de cuidado, no sé, yo sé que fue de emergencia, también lo entiendo todo, y sé que ellos tienen derecho a equivocarse y todo, pero yo siento que fue negligencia médica. Esta es la segunda cesárea que le realizan a Andrea, pues tiene un pequeño de 5 años de edad, quien también nació por este procedimiento. Con respecto a esta denuncia, el doctor Diego Montero, coordinador del área de maternidad del hospital Escalante Pradilla, explicó que fue él quien atendió a Andrea en el parto. Ella se encontraba en la sala de espera, donde la tenían monitoreada, cuando uno de los especialistas alertó al doctor de que la paciente estaba sangrando, por lo cual fue trasladada a la sala de operación. A ella se le hizo una incisión en la piel, se pasan 7 capas de la piel a donde está la cabida uterina, y lo que encuentro es que el bebé está fuera del útero, está en la cavidad abdominal, la vejiga está rota en forma espontánea y el útero está roto en forma espontánea. Eso se llama una ruptura uterina. El bebé se atiende, la placenta está desprendida en un 30%, entonces sacó al bebé, se le entrega al pediatra, se le dan los cuidados, y a ella nada más se le reparó la vejiga, se le reparó el útero, en otras palabras, se le salvó la vida a ella y al bebé. Según el doctor Montero, Andrea presentaba una ruptura uterina, la cual es una de las principales causas de muerte en las embarazadas, y en este caso en específico, lograron salvarle la vida tanto a la madre como al bebé. La paciente se deja con una sonda, es decir, con algo para que la vejiga no se distienda y la cicatrización de la vejiga sea adecuada, se le da tratamiento profiláctico, y a esa paciente se le explicó por dos ginecólogos, incluso uno que tiene más de 30 años de trabajar aquí, le explicó toda la situación y todo muy bien. Esa paciente yo la vi hace tres días, le quitamos la sonda, ella orinó bien y está resuelto. El médico reconoció que Andrea tenía un factor de riesgo, conocido como síndrome adherencial severo, que en algunas ocasiones se presenta por cirugías anteriores, enfermedades pélvicas o por otras causas. A ella se le reparó, nadie le rompió nada. A ella se le salvó la vida, porque con una ruptura uterina y con un desprimimiento de placenta y con un sangrado se muere uno. Al existir una denuncia en los tribunales de justicia, quisimos conocer la posición de las autoridades. Tratamos de contactar al director regional del OIJ, Randy Trejos, pero nos remitió con Adrián Valverde en su representación. Este nos refirió a la médico legal Floribet Jiménez, quien precisó que no estaba autorizada a dar declaraciones sobre el caso. Este caso continúa en investigación.